Bienvenido a Manuel y Hermes, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, ya estamos listos para llevar todo el contenido que tenemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. La verdad es que señores, hay un plato fuertísimo en el día de hoy, tenemos invitados internacionales, por supuesto el debate con nuestra queridísima Tayanora Moya, además también nos vamos de parapente y mucho más, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de la embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana que nos acaban de enviar unos regalos súper hermosos por aquí, Hermes, si puede mostrarlo porque nos estamos preparando, nos estamos preparando para las elecciones de los Estados Unidos que serán mañana, gracias por todos estos regalitos que nos mandaron en el día de hoy, por supuesto mañana estaremos dando seguimiento y gracias por hacernos parte importante de sus invitados especiales en esta transmisión de mañana, por supuesto con las elecciones de los Estados Unidos. Hola Hermes. Claro que sí, recordándole a todos ustedes que estamos en vivo y queremos hablar con todos ustedes en el 809-689-9488 y el 1-809-2001-25 porque nos hace falta. Claro, y la música, el pidio, ¿dónde está la música? Ahí está la depresión el pidio, por Dios, ¿qué es lo que pasa? Es desánimo, esa es la tarde de Manuel y Hermes y toda nuestra gente que está, le ha cogido, como está como así, como slow. Lo que pasa es lo que pasa es que él se pone lento y se pone la pila. Agradecer a Dios como ahí están las redes sociales. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí conectamos nuestros números telefónicos para que todo el mundo sea parte de esta entrevista que tenemos y comenzamos con un plato fuerte en este primer bloque. Tenemos un invitado internacional. Atención a todos los niños y niñas que también están ahí con Manuel y Hermes, los padres y las madres y tutores y demás familiares de esos niños y niñas, porque vamos a hacer una conexión con un programa infantil internacional muy reconocido que ha ganado, que bueno, ha sido nominado 47 veces al Emmy, ha ganado 25 veces este premio y otros premios internacionales. Me refiero al programa Atención, Atención, un programa infantil que tiene también preparado una sorpresa para el primero de diciembre. Claro que sí, Víctor Rivera, qué honor contar con tu presencia hoy para que podamos hablar contigo y desde ya, pues, felicitarte por este excelente trabajo que siempre realizas. Bueno, en breve estamos conectando con Víctor desde Puerto Rico. La Isla del Encanto. A propósito que mañana también son las elecciones en Puerto Rico. Hola, Víctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Saludos, qué gusto escucharlos. Un placer. Atención, atención. Atención, yo te voy a hacerte una pregunta, tengo que hacerte una pregunta obligatoria, porque siempre veo el programa Atención, Atención. Quien siempre está en tu mano, ¿una pulguita qué es? ¿Qué es? Bueno, ella se llama Vera, la pulga viajera, y ella es la encargada de que los niños sepan de geografía, ¿no? Así que ahí con ese personaje, perdón que se le cae el teléfono, con ese personaje, los niños saben perfectamente dónde quedan los países, culturas, de todo, ¿no? Pero es una pulga. Qué bueno. Víctor, ¿cómo surge todo este éxito? ¿Cómo surge la idea, pues, de crear y desarrollar Atención, Atención? Mira, Atención, Atención, en realidad es un proyecto que empieza dándole talleres a los maestros de educación inicial para enseñarles a ellos cómo utilizar la música en clases con fines de que los niños aprendan los valores, ¿no? ¿Cómo hacemos que un niño aprenda lo que es perseverancia, lo que es amor, lo que es respeto? Pues, jugando y cantando, ¿no? Y ahí es Atención, Atención, la semilla, ¿no? Ahí es donde nace Atención, Atención, con los maestros, con una herramienta escolar. Y luego se convierte todo eso en las corbatas, el señor sapo, ¿no? Ya teníamos las canciones y ahí nada, entramos a televisión y de a poquito hemos ido entrando en diferentes países y ahora todos los niños cantan la canción del sapo, la canción del tagantijo. Claro, además, bueno, transmisión, Puerto Rico, República Dominicana, otros países. ¿Panamá? Panamá, ¿qué tiempo tiene? Atención, atención, porque tienes 47 nominaciones al Emmy y 25 veces recibiste la premiación. Y a Dardón. Sí, bueno, un montón. Entonces, gracias al equipo, ¿eh? El equipo, tenemos un equipo tremendo, bien enfocado, conoce muy bien el público infantil. Acuérdate que nosotros trabajamos con niños de uno a cinco años, seis años. Y la verdad es que es tremendo equipo. No solamente Emmy, nosotros hemos estado nominados a los Grammys también, a la parte musical. Los músicos tienen también lo suyo ahí, ¿no? Así que ahí hay mucho trabajo en equipo. O sea, yo soy la cara, pero en realidad somos un gran equipo bien enfocado. Es el primer programa puertorriqueño que entra a transmisión en Netflix. Eso es así. Sí, nosotros estuvimos en Netflix dos años y luego nos salimos para nosotros montar nuestra propia plataforma, que se llama Atención, Atención Academy, que es donde los niños entran y tienen una academia virtual con todas las lecciones y videos de Atención, Atención. En Atención, 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 Academy.com nosotros tenemos todo lo que teníamos en Netflix, lo que está en República Dominicana, lo que está en todos lados, tú puedes entrar aquí. Y es una plataforma gratis, o sea, que nosotros estamos buscando siempre la manera de ver cómo llegarle al niño y que el niño tenga herramientas y el padre siga teniendo herramientas para enseñarle al niño, ¿no? Mira, ¿y cómo te sientes con este gran éxito? Pero aparte de eso, de las premiaciones y galardones, el saber que esa gran mayoría, o sea, todos los padres, pues confían en lo que es Atención, Atención. Sí, y padres, Atención, los que quieran hablar, Atención, Atención, los que quieran hablar con Víctor, pueden marcar por teléfono y los niños también para que aprovechen a esta estrella así en vivo en televisión. Yo te digo una cosa, la realidad es que a mí me gusta mucho lo que hago, lo hago con mucha seriedad, ¿no? Porque sé que el niño necesita lo mejor, ¿no? Y el enfoque máximo de lo que yo pueda dar y mi equipo pueda dar. Nosotros cumplimos 20 años de carrera de Atención, Atención, entonces es mucho tiempo donde los padres y los maestros ven una consistencia, no solamente en la calidad, sino en el enfoque educativo que queremos darle al niño, que el niño aprenda mientras juega y se divierte, ¿no? O sea, que no se quede en el mero hecho de que juega y ya. No, cada canción tiene algo. Es un compromiso, Víctor, porque día a día, bueno, se van creando cosas nuevas. El estar dirigido a un público, pues, infantil requiere de mucha preparación y también de muchísima seriedad en el contenido que vas a mostrar. Exacto. Sí, sí, o sea, la responsabilidad es muy grande porque el niño va basando su desarrollo en los modelos. Los modelos son papá, mamá, sus maestros y los artistas infantiles. Y entonces es importante que el artista infantil tenga bien claro cuál es su público, ¿no? Y que todo lo que uno haga, este niño lo va a copiar. Así es. Bueno, yo me imagino que cuando estás en una vida ya normal, fuera de lo que es Atención, Atención, también tienes que estar preocupado. No puede ser normal, porque yo me imagino que tú no te divides como de que voy a llevar la vida normal en la calle y no voy a hacer el mismo que estar en pantalla. Y que tienes que tener, bueno, esa misma presente, lo que es la responsabilidad de tu vida privada, pero que ya es totalmente pública. Sí, aparte yo no me pinto, no me disfrazo, yo me pongo la corbata y arranco a cantar, ¿no? A mí no me salva nadie. No sé si me estás mirando en imagen ahora, ¿me estás viendo en imagen? No, no te veo. No, bueno. Qué bueno, porque te asustarías. No, mentira. ¡Qué mentira! Lo que pasa es que te iba a decir que es difícil separar las vidas, porque como quieras, la pulguita te está mirando por todos lados. Pero ella está de viaje, ella lo pasa muy bien, ¿sabes? Ella viene al programa, me habla de lo que hizo y se vuelve a ir. Mira, ¿cuál es la magia en 20 años para mantenerse en el gusto, en la posición número uno de la audiencia infantil? Y familiar también. Mira, yo creo que, no sé, no sé si es una receta. Lo que sí te puedo decir es que yo intento y mi equipo intenta dar lo mejor siempre, ¿no? Y estar al día con lo que está pasando, con las problemáticas que están teniendo los padres y lo que está aprendiendo ese niño, ¿no? Las tendencias educativas. Y dentro de eso nosotros lo vamos transformando a visual y en música en cada uno de nuestros shows, en cada uno de los programas de televisión y en cada uno de nuestros discos. ¿Qué metemos? Entonces, yo creo que más que nada, perdón, disculpa, más que nada lo importante es saber que necesitamos, necesitamos referencias infantiles. Más. Claro. Hay poco, hay poco, ¿no? Entonces, creo que hago un llamado a los altistas, ¿no? Para que puedan hacer más cosas para niños. Claro. Porque literalmente es necesario. Somos muy pocos. Tengo una llamada telefónica para ti desde la República Dominicana. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos y de dónde? Víctor, ¿tú crees que estudias cómo esta pandemia es difícil? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que estudias cómo esta pandemia es difícil, ¿tú crees? Que sí es muy difícil, disculpa. Repite la pregunta, por favor. Que se atreva con la pandemia es difícil. Estudiar durante la pandemia. Ah, que si estudiar durante la pandemia es difícil. Ah, a ver, quiero que sepas una cosa. Es muy difícil. Gracias. Es muy difícil y hay que enfocarse y concentrarse, ¿no? Pero por eso mismo, por eso mismo yo le estaba explicando a los chicos ahora que nosotros le buscamos la vuelta. Si usted se mete en atención, atenciónacademy.com, nosotros ponemos videos y lecciones muy fáciles para los niños para que puedan seguir aprendiendo, ¿no? Porque sabemos que es difícil, no solamente es difícil para el niño, es difícil para el papá. Entonces, hay que tener más herramientas, ¿no? Así que es muy difícil, pero se puede, ¿eh? Claro que sí. Es cuestión de perseverar y hacerlo. Mira, mi hermana Hermes y yo iniciamos en televisión muy pequeños en programas infantiles. Luego evolucionamos a programa juvenil y ahora en programa de variedad. Y ya tenemos una trayectoria de 28 años en este tema de la televisión. Y tú decías algo importantísimo de crear más programas infantiles y veo que la tendencia de la petición es a nivel mundial. En diferentes países hacen esta petición. ¿Por qué es tan difícil que en todos los países no existan tantas producciones dirigidas en televisión para niños y niñas? ¿Sabes qué? Yo creo que, a ver, es importante saber que el trabajo que uno hace es arduo, es difícil, no es un programa común y corriente. No es que, oye, vamos a hacerle algo a los niños y brinco y salto y doy vuelta. No, no, hay que prepararlo, hay que tener una preparación, hay que tener a alguien que sepa escribir para niños, hay que tener una cierta sensibilidad para que ese niño entienda que eso es para él, ¿no? Y ustedes bien saben, si trabajaron con niños, que el espectador más difícil es el niño. Si al niño algo no le gusta... Te lo dice ahí mismo. Te lo dice ahí mismo y ya, a otra cosa, ¿no? Y te cambia. Sí, y es muy importante ir tomando temperatura con ese niño en donde está, ¿no? Entonces yo creo que, ¿por qué no hay más? Primero creo que hay dos cosas. Una es la televisión tiene que dar un poquito más de espacio, definitivamente. Y otra es que el artista infantil se atreva, se atreva a proponer nuevas tendencias, nuevas cosas, nuevas ideas, ¿no? Yo creo que de eso se trata, de proponer, de proponer una y otra vez. Dice, oye, y vamos a hacerlo, dale. Si al fin y al cabo nosotros logramos estar 20 años aquí en Puerto Rico trabajando, cumplimos en televisión específicamente 11 los otros días. Oye, yo creo que se puede, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Estás en Puerto Rico ahora, ¿no? En San Juan, sí. Nosotros empezábamos el 23 de marzo, una gira bien extensa, bien grande. Empezábamos con un show en Puerto Rico el 23 de marzo, celebrando nuestro 20 aniversario. Y después nos íbamos a República Dominicana, íbamos a México, íbamos a cruzar Estados Unidos por diferentes ciudades. Pero nos quedamos en nuestra casa. Por el COVID. Así que, exactamente, así que desde aquí, desde aquí estamos tratando, pues, de hacer, hacemos shows interactivos, hacemos shows virtuales, ¿no? Tratamos de estar presentes de una u otra manera. Pero tienen una actividad que es el 1 de diciembre, dirigido al tema de la Navidad con atención, atención. Háblanos un poquito sobre esto. Exactamente, mira, las Navidades, no sé, en República Dominicana, porque nunca he pasado Navidades allá, me encantaría. Estás invitado. Puerto Rico, ven para acá y hace el programa con nosotros, y hace el programa con nosotros, ven para acá. En Puerto Rico son muy, muy, oye, aquí son súper felices, te digo una cosa, esto es pura fiesta, ¿no? Aquí me encanta, así que si en República Dominicana es igual, pronto nos vemos allá. Entonces la idea es, la idea es tener un show virtual, ya que nosotros no nos hemos podido presentar en tanto tiempo, por lo menos poder presentar a las familias, a los niños, desde la comunidad de su casa, un show específicamente navideño, ¿no? Donde podamos tocar este tema de lo que significa la alegría navideña, lo que significa el espíritu navideño. Y con los personajes y las canciones de atención, atención, hacemos un viaje espectacular que llegamos hasta el Polo Norte. ¡Guau! Mira qué bien. Pero una pregunta, ¿tú eres puertorriqueño? Mira, mi papá es puertorriqueño y mi mamá es argentina. Yo nací en Buenos Aires. Oye, tienes un acento argentino. Sí, pero yo me crié, mira cómo es la cosa, yo me crié en Puerto Rico y España. O sea, que yo tengo una mezcla de todos lados que todavía lo estoy procesando, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Claro que sí, mira, Víctor, pasando balance del primer programa de Atención, Atención, ahora, 20 años después, ¿cómo te sientes? ¿Y qué esperas próximamente? O sea, para estos, luego de que estamos envueltos en esto de pandemia, o sea, ¿cómo visualizas? Bueno, y mañana también política, mañana hay elecciones en Puerto Rico también, ¿eh? Acá también, no, no, oye, esto es una loquera aquí, ¿sabes? Sí, Estados Unidos tiene elecciones y Puerto Rico también, mañana es un día decisivo para Puerto Rico. Sí, 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 súper decisivo, estamos todos bien enfocados. Sí, el apoyo, ¿cómo lo recibes en esta temporada? Porque sabemos que hacer, realizar y trabajar en un tipo de programa como el que es Atención, Atención requiere de muchos recursos. Sí, sí, la verdad es que, mira, la verdad es que hemos recogido bastante, ¿no? O sea, no estamos haciendo tanto como me gustaría, claro, porque estamos, hay mucha restricción, pero sí, cada vez que podemos hacer algo, algo que podemos hacer online o cualquier cosa que podamos hacer, se ve la respuesta de la gente enseguida, ¿no? Nosotros hicimos un concierto acústico, así, cuando todo esto empezó a finales de marzo, oye, casi 300, 300 y pico de mil personas vieron ese concierto. Mucha gente de la República Dominicana, un montón de niños se conectaron, y ahí tú te das cuenta de, oye, definitivamente estamos todos iguales en el mismo barco, metidos en nuestra casa, necesitamos cosas para ver, cosas para hacer. Y ahí, pues, se me quedó esta idea, ¿no? Entonces, por eso, hemos hecho muchas, hemos tenido varias iniciativas para que, pues, para que las familias sigan teniendo algo y el niño pueda tener algo de calidad también, fuera de, pues, de estar todo el día pegado a los muñequitos, ¿no? Claro. Así que, el apoyo ha sido muy bueno. Y a los juegos virtuales, y a los juegos virtuales que muchas veces son muy violentos, le enseñan mucha violencia a los niños. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque no es apropiado. Hay muchas cosas que se cree que es para niños, pero no es apropiado. Claro. Y ese es el punto. Hay canciones que tú ves al niño bailando, pero no es apropiado a la letra. Hay videos que tú ves al niño y no es apropiado para el niño. Y eso es lo que justamente, atención, atención, intenta evitar, ¿no? Que el niño no brinque tapas. Claro. Víctor, una pregunta, y me voy a la que te hizo Hermes anteriormente, cuando te decía cómo es tu vida normal. Pero dentro de esta vida, o sea, cómo tú puedes separar al que está en atención, atención, todo el tiempo con los mensajes de niños, los mensajes bonitos, los mensajes educativos, pero de repente tú quieres estar en un vacilón, en una fiesta, tomarte un trago. O sea, tú puedes hacerlo esto o te cuidas demasiado de esto. ¿Tú sabes qué? A ver, yo no me cuido nada. Pero porque el mismo que tú ves en tarima y el mismo que ves en la televisión es el mismo que está en la calle. O sea, que yo soy un tipo muy aburrido. O sea, aunque yo quiera hacer algo que esté un poco más fuera de lo normal, siempre va a estar dentro de lo que, pues, no va a pasar nada. Así que yo literalmente, oye, yo me cuido muy poco, ¿eh? Ok. Al contrario, a veces salgo con los pelos así y el nene no me reconoce. Y el papá dice, sí, 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 ese es Víctor, te lo juro. Recuerda que estoy, tú sabes. Qué bien. Víctor. Te lo juro, papá, yo soy Víctor. Mira el teléfono, ahí está el sapo. Vamos a dar tus redes para que todos los niños de República Dominicana te sigan también. Y por supuesto, sé que te siguen. Pero para que los que no están se conecten contigo en tus redes. Igual también te conectes con nosotros en las redes de Manuel Mecarielo TV y de Hermecar también. Porque ya hay una amistad que comienza en el día de hoy, ¿eh? Nada, definitivo. Oye, y la próxima vez que vayamos a la República nos tenemos que ver, ¿eh? Claro, tienes el compromiso de venir y estar con nosotros aquí y te vamos a dar un tour completo por República Dominicana. Claro que sí. Y cantamos contigo. Atención, atención. ¿En qué redes te siguen? Tus redes. Ok, mira, Instagram, Facebook, Twitter, en todos nos van a encontrar como Atención, Atención. En YouTube tenemos un canal oficial donde pueden ver mucho, mucho contenido también de Atención, Atención. Tenemos el Atención, Atención, Academy.com, Atención, Atención, Academy.com, donde pueden tener esta escuela virtual totalmente gratis para apoyar la educación de sus niños. Y cualquier cosa que usted escriba, busque Atención, Atención. Nosotros estamos bien presentes, contestamos todo el tiempo y siempre estamos subiendo contenido, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y la invitación, Víctor, por parte tuya, para que todo el mundo el día primero de diciembre, pues disfrute de este grandioso espectáculo. Sí, y cómo conectan con el espectáculo. El primero de diciembre, a las 6 de la tarde, estaremos en esta plataforma que se llama Spintix. Spintix, S-P-Y-T-Y-X. Te escucha medio raro, pero si usted escribe, Atención, Atención, es Navidad Show en Google, lo va a encontrar enseguida. Spintix.com es una plataforma que hace conciertos virtuales. Usted entra ahí y usted va a poder ver el primero de diciembre a las 6 de la tarde, el concierto de Atención, Atención, es Navidad. Excelente. En Spintix.com. Excelente. El primero de diciembre. Ay, importante, disculpe que lo interrumpa. Importante es que si usted no logra llegar al show a las 6 de la tarde, este show va a estar disponible en esa misma plataforma durante un mes. Ok, todo el mes de diciembre que vamos a estar celebrando la Navidad, ¿no? Así que usted se ve en Spintix.com y podrá ver el show de Atención, Atención, es Navidad. Víctor, un abrazo grande, un placer conocerte, ¿eh? Muchachos, un buen gusto hacer mío y nos vemos en la República. Ya lo juntos. Claro que sí, pronto. Ya sabes, eres parte importante de este programa. Un abrazo grandote para ti, señores. Y, bueno, un placer entrevistar a esta gran estrella de un programa muy famoso en varios países de Latinoamérica y, sobre todo, muy galardonado, muy premiado. Óyeme, 47 nominaciones al Emmy, 25 veces ganado este galardón y también nominación al Grammy Latino. Vamos a hacer una pausa, señores. Entonces, cuando retornemos, aquí vamos a abrir un debate y el teléfono con toda nuestra gente sobre los celos enfermizos, Rosy. Los shows que tú hacías, Rosy. Sí, y Carlos, y tú te acuerdas de Carlos. Y de Carlos haciendo shows y cosas. Ay, Dios. De eso que vamos a hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!